Desde el Muelle Prat partirán seis embarcaciones hasta La Boya, donde cada año se realiza la ceremonia que recuerda el hundimiento de la Corveta Esmeralda. Desde este domingo ya se vio un aumento de personas que quieren llegar hasta las cercanías del lugar donde se hundió la Corveta Esmeralda. Para este lunes, 21 de mayo, hay viajes especiales para participar en la ceremonia que se realiza en Altamar cuando se recuerda a los héroes del combate naval de Iquique. Estamos totalmente preparados con nuestras lanches equipaditas, bien ya con su inspección al día, con los chalecos salvavidas autorizados, con nuestras radios, la BSAF, con la radio telecomunicaciones que nos comunicamos arriba, con la central del Muelle, tenemos todo el apoyo de la autoridad marítima, que ellos son los que nos supervisan, nos controlan la seguridad de los pasajeros, o sea, estamos listitos para dar la partida el día 21 de mayo. Y desde el Muelle del Paseo Peatonal de la Empresa Portuaria, la Asociación Cremial de Empresarios Marítimos y Turísticos de Iquique disponen de cuatro embarcaciones que hacen un total de 200 cupos para que los iquiqueños y turistas no se pierdan esta importante ceremonia donde participan autoridades civiles, uniformadas y eclesiásticas. Como normalmente estamos, con todo nuestro sistema de seguridad y revisiones periódicas que hacemos nosotros en nuestras embarcaciones, estamos completamente equipados, no tenemos ningún problema en ese sentido con la Gobernación Marítima. ¿A qué horas comienzan a salir mañana? A las 10 de la mañana, hasta las 11, un cuarto me parece que es la última lancha que puede salir porque después tiene que darle espacio a los buques de la Armada para que hagan sus maniobres y puedan acercarse a la boya. Ya nosotros tenemos, estamos vendiendo los tiques en este momento en el Museo Emeraldas, al ladito, ahí tenemos un kiosco ahí donde vendimos los tiques. De ahí la gente se puede venir acá o puede venir directamente acá también, no hay problema. Cada 21 de mayo son cientos las personas que realizan estos tradicionales paseos a la boya para participar en una de las ceremonias que realiza la Armada de Chile para conmemorar la gesta heroica del 21 de mayo de 1879 cuando se vivió el combate naval de Iquique. La población ha sido demasiado y tuvo que ser fallecido de acá del pueblo. La población ha sido demasiado y tuvo que ser fallecido de acá del pueblo.